Hola que tal amigos, a seguidores de Giro Music Radio, por aquí nos encontramos con los muchachos Los Amos de la Sierra Por ahí estamos en la ciudad del pecado ya con todo bien puesto, con todas las pilas puestas Y a darle con Los Amos de la Sierra Un saludo ahí para Giro Music Radio, que saludamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!